No veo nada, no veo nada, si tan rico que está el calor, mirad, que calorcito más rico, delicioso, no mames, no mames, vámonos mejor, no mames, estos bichos, no mames, ¿Cómo tardas verdad? Demasiado parecen mujeres, vámonos, vámonos, ahorita nos vamos, nosotros, uy que bonito, está arreglando bien chido allá, está chido, ya nos vamos, ya nos vamos, nos va a dejar el Uber, vámonos, hermanos, ya nos vamos hermanito, estamos listos ya, estamos listos, aunque nos vamos derritiendo, el calor está bien rico, está rico, estamos listos, uy ya viene la ambulancia, Ahorita está haciendo unos calorones super, pero bueno, creo que es en general, en cualquier lado está haciendo estos calorones bien fuertes, ¿Va que sí? Siento que aquí más, ¿no? Creo que sí, bueno, es que en general ahorita, bueno, en todas partes que yo tengo amigos me dicen, hey, aquí está haciendo unos calorones super fuertes, me dicen, Sí, me imagino, y ahorita lo más necesario que tienen que hacer es andar hidratado, exacto, con puro electrolito, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que ahorita vamos a pasar a un Oxxo, a un Oxxo, a un Saxo, a un Saxo, no, un Oxxo, No, ahorita vamos para, ahorita vamos para una, para una playa, sinceramente, o sea, vamos, bueno, quiero grabar esa playa porque está super, super, super bonita, Sí, exacto, y al parecer, bien, pero bien, o sea, se estresa uno ahí, en la playa, Sí, sí, esta es una de las mejores playas de aquí de Bahía, sí, es una de las mejores playas, sinceramente, y es bien visitada, siempre, Hemos ido como unas cinco veces desde que yo he venido de El Salvador, y la verdad es que me ha encantado, Sí, es que la arena como que te relaja, claro, miren, miren, y los turistas, no, hombre, los turistas, No, hombre, y las güeras que hay ahí, ahí hay muchas, no, hay muchas gringas, y lo que me encanta es, No digas nada, no digas nada, no, 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 todo es show, todo es show, no, lo que me encanta es de que, eh, todas se vayan en calzón, Todas se vayan en calzón, por Dios, aquí es normal, no, es normal, sí, allá en El Salvador es normal o no es normal, no, 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 allá si ven alguien en calzón, alguien en El Salvador rápido, los hombres morbosos rápido pierden la paciencia, Oye, no, y a veces no hay en hilo, ¿Ah? A veces no hay en hilo, ¿En serio? Sí, sí, entonces ojalá que lleve la suerte y podamos ver, Exacto, no, podamos ver la playa, la hermosa vista de la playa, exacto, y esas hermosas curvas de las olas, ¿verdad? Listo por eso, bueno, así que vamos a ir grabando para un pedacito, a ver qué onda, Sí, señor, ya estamos listos, ya por fin conseguimos botana para pasarla ahí en la playa, Ya fuimos a por la agüita, por la coca, por los chorros, por todo, Por todo, para hidratarnos, pues sí, y para engordar más, no, 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 es que lo que pasa es que como es una tienda rápido, Exacto, pues sí, ya vamos por la orilla a la playa, ya, ve, Ya estamos llegando, bueno, ¿qué es lo que estabas diciendo? Apriétala, dale, pues, las vamos a abrir así, se abren aquí, uno, dos y, oh, se abrieron por abajo, oh, güey, Se abrieron por abajo y por ahí, uy, me está botando a los chorros, está botando a los chorros, oh, puro colado, Estas son, no son mexicanas, pero estas no enchilan, no, 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 pruébalas, ajá, a ver si te gustan, Mmmmm, ¿están buenos? Son de queso, delicioso, delicioso, Y era Diego, delicioso, 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 Sí, 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 sí ¡Wow! 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 ¡Llegamos a la playa, loco! Esta playa se llama Palmares. ¿Esta playa? Palmares. No hay palmas, pero no sé por qué se llama Palmares. Palmares. Nunca he entendido. Ah, no sé. Mira, mira. Aquí es donde les digo que es una playa súper bonita y las aguas son súper tranquilas para bañarse, para divertirse más que suficiente. Y lo más importante es que vienen muchos turistas. Sí, como pueden ver, vienen muchos turistas. Mira, ven, hermano. Hay muchos turistas de todos lados aquí. Ajá. Tú querías algo así, ¿no? Algo parecido, ¿no? Pues sí, pues sí. Ven, ven, ven. Aquí no hay distinción. Esta playa es muy, pero muy recomendada. Es muy recomendada. Ahí vienen bastante, bastante turismo. Porque miren, miren, miren. ¡Ay! Allá van aquellas morenitas, lindas. ¡Uy! ¡Preciosas! ¡Eh, señor! ¡Eh! Mira, por aquí no puedes bajar, es peligroso. Pero aquí nos matamos. No, pero yo sí bajo aquí, hijo. ¿Sí? Yo aquí, hermano. No, pero ¿cómo andas rebolando? No, pero ¿cómo andas rebolando? Ya estamos abajo. ¿Qué? Ya estamos... No puedo, hermano. Yo con la chaca me caigo. No, no estás tan, hermano. Espérame, espérame. Tienes... ¡Va, hombre! Ven, 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 ven. Yo caminando, esto no es nada. No sé si estás feo. No. No, ve. No es nada. ¿Por qué no? No sé si estás en nada. No, güey. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Solo así me diste, hombre! ¡Ay, ay! ¡Ay, los churros! ¡Los paulis! ¡Los churros! ¡Los más ricos! ¡Ah, nano! Sube rápido. Ten, la coca. La coca. Mira, ven. Polo, veniste, te vamos a decir. Queremos ver, vamos, que te caigas. Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Sin miedo, sin miedo. Sin manos, sin manos. ¡Sin manos! ¡Eh! ¡Sin manos! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ya ven! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ves! ¡Ves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me voy a caer, loco! ¡Ni por cerca! ¡Ni por cerca! ¡Ni por cerca! Si no te caí son los difíciles, te vas a venir a caer. ¡Pues sí! Lo bonito que veo, que hay bastante gente. Sí, porque sí veo bastante gente. Pero fíjate, Gonzalo, que ahora hay oleadas. No, pero mira, fíjate que te voy a decir algo. Sí. Aunque haya oleadas, esta playa es tan, pero tan tranquila. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos vamos a meter o no nos vamos a meter? No nos vamos a meter. Sí. Sí. Sí, pues sí. Yo digo que hay que dejar por aquí. Estamos en la playa Trichingona. Exacto. Ya ahorita nos vamos a meter. Ya estamos aquí. Ya está súper bonito, loco. Sí. Sí, vamos a meterlo. Sí, vamos a meterlo. Uno cuando viene aquí a estas playas, uno lo que viene es a bañarse, a disfrutar. Sí, claro. A pasársela bien. Fíjate. A pasársela en familia. Sí, señor. Fíjate que, fíjate que está un poquito helada ahora. ¿Ah? Aquí está más helada que el otro día. No, fíjate que caiga la misma. Sí. Está fuerte los viajes así. Pero a nosotros. Uy, uy. Tranquilo, se lo va a llevar. A nosotros nos va a llevar. Está fuerte. A nosotros nos vale chonca. Sí, pues sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo lo tenemos bajo control. Sí, sí. Oh, qué bonito. ¡Wuay! ¡Ah, órale! Ó, órale, órale. Está grabando. Muy bien. cuando vean que hay una ola grande salgan para adelante a recogerla vamos para acá oh tortuguitas 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 oh están liberando a tortuguitos wow vamos a ir más vamos a ir más vamos a ir más vamos a ir más si si yo con ustedes no 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 i said it's the best day of my life because when can you release tortugas yes 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 bye bye oh yes you understand it's important it's important to learn English grab it I don't have a lot of experience with this don't touch the chest and the hand you you grab a the 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 move s yes no it's not ahi viene una ola una vergona ahi viene una chida ahi viene una chida nada atrás wey nano ahi ya esta nano si la agarro wey que tal nano si la pudiste agarrar wey ahi si la agarraste pero me caí y me agotaba ahi casi me ahogaba wey ahi viene una ahi 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 los grandes mariscos que se ven esto es la playa, ¿cómo se llama esta playa? palmares esta es la playa palmares aquí en Puerto Vallarta se les recomiendo, es buenísima así que, ¡allá va el boy! ¡adiós!